En los luces Una sombra que llegaba Y el cazado en lo alto De la encina lo esperaba Vientos que delatan Ilusiones que fracasan La pasión y la constancia El tiempo y la esperanza Te aguardo A la luz de la luna Sueños que embriagan Una noche oscura Te aguardo Es el trofeo soñado Es el rey del monte Es un jabato Huellas de jaen el pino Hay una baña tomada Pisa en el camino Que le lleva a la cañada Vientos que delatan Ilusiones que fracasan La pasión y la constancia El tiempo y la esperanza Te aguardo Te aguardo A la luz de la luna Sueños que embriagan Una noche oscura Te aguardo Es el trofeo soñado Es el rey del monte Es el rey del monte Es un jabato Te aguardo Te aguardo A la luz de la luna Sueños que embriagan Sueños que embriagan Sueños que embriagan Una noche oscura Te aguardo Te aguardo Es el trofeo soñado Es el rey del monte Es un jabato 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 Es un jabato